Muy buenas a todos y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña del libro La tetera de Russell, escrito por Pablo Sebastián Tirado y publicado bajo el sello editorial Reino de Cordelia. Al autor lo entrevistamos aquí hace unos poquitos días y abajo en el desplegable os dejaré el enlace a esa entrevista si aún no la habéis visto. En cuanto a la sinopsis la voy a leer directamente del libro y dice así. El futuro. Después de haber superado una guerra civil, España se ha convertido en 2072 en una potencia científica mundial. Un ejemplo de esa pujanza es Deoxys Machina, proyecto que pretende comunicar un mensaje en tiempo real con cualquier parte del universo y se halla en manos de una joven científica, Hipatia. Los animáticos resultados del experimento apuntan hacia algo que su creadora no es capaz de concebir, incertidumbre que se agrava más al encontrarse en mitad de una relación sentimental que provoca que todo su mundo se tambale y de una conspiración con demasiada sombra. Bueno, este libro tiene, pues bueno, aparte de ciencia, tiene mucha matemática, ciencia ficción, tiene también su parte de intriga, de thriller, de saber qué va a pasar. Me gusta mucho el concepto personalmente de cómo está escrito. Es un libro muy fácil, sinceramente, muy 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 fácil de leer, muy sencillo de seguir. Es decir, que si pongamos, no es como otros libros que a lo mejor empiezas a leerlo y si a los cinco días lo vuelves a retomar la lectura, no sabes por dónde va. Este libro no ocurre, o sea, con este libro no ocurre eso, sino que si dejas un par de días, pues porque por cualquier motivo no puedes leerlo, pues puedes continuarlo sin ningún tipo de problema. De hecho, el tema de la ciencia y ficción está desde el primer momento. No sé si a día de hoy habrá ascensoras inteligentes con, se podría decir, inteligencia artificial, pero a mí personalmente una de las interacciones que más me gusta, que aparece más desarrollado al principio del libro y después de alguna que otra pincelada, pero relativamente suelta y bastante más corta, es el tema de la interacción que tiene Hipatia con uno de esos ascensores, ¿no? Que siempre le va preguntando y va manteniendo una conversación. De hecho, me encanta el final de la conversación, ¿no? Que siempre dicen, siempre acabamos de la misma forma, pero a mí personalmente es uno de los capítulos que más me gustan, que más me gustan del libro. Por otro lado están los personajes. Los personajes, a todos ellos los vemos evolucionar, ya sea Hipatia, sobre... bueno, ella es la que más cambia a lo largo de todo lo que viene siendo la historia. Después tenemos un personaje bastante curioso que es Don Miguel, que vemos pues esa faceta de empresario bastante serio, que bueno, te puedes tomar un café con él, que lo mismo pues te hace... te dice básicamente que si él chasca los dedos puedes quedar despedido en un abrir y cerrar de ojos, por ejemplo. Después un personaje que me gusta mucho, que al principio aparece más desapercibido, pero que después pues lo vamos conociendo un poco más y la verdad es que me alegro muchísimo, que es Nabokov, es un joven científico ruso, si mal no recuerdo, que la verdad me gusta porque al principio, pues eso, parece que no va a ser un personaje así muy carismático y después te das cuenta de la pedazo de inteligencia que tiene, que tiene ese chico. Entonces, como van poco a poco evolucionando los personajes, me gusta muchísimo. Si es verdad que me hubiese gustado incluso... bueno, el libro es relativamente muy corto, tiene doscientas... me vais a permitir que lo mire... doscientas cuarenta páginas en total. Si es verdad que me hubiese gustado un poquito más de Deus Ex Machina, o sea, de ese... de ese mensaje de... que se hubiese planeado quizás un poquito más. Eso sí es verdad que a mí personalmente me hubiese gustado más, pero sí es cierto que, por ejemplo, es una novela que es muy sencilla de seguir. Los capítulos, a diferencia de otros libros, la verdad, están muy bien delimitados. Sabes por dónde los vas leyendo. Si en algún momento, pues, estás dos, tres, cuatro días sin leerlos, es una lectura sencilla de retomar. Es decir, sabes en qué punto de la historia está, lo cual se agradece. A mí me pasó. Por motivos, ya sabéis, laborales. Tuve que dejar la lectura, creo que fueron cuatro o cinco días, y después cuando volví a retomar el libro, sabía precisamente por dónde iba la historia. Y después también, por otro lado, tenemos, pues eso, la fluidez del lenguaje. Si es verdad, aparece un personaje, Adolf, que algunas de sus frases están en alemán. Entonces, pues bueno, pero es fácil tirando de traductor. Es decir, tirando de traductor se entiende fácil lo que quiere decir el personaje. Incluso hasta, aunque no quieras tirar de traductor, pero hasta por el contexto de la conversación que está teniendo este personaje, es fácil intuir lo que quiere llegar a transmitir. Y, por lo general, la verdad es que yo es un libro que, sinceramente, lo recomiendo. Me lo habéis escuchado ya, yo no sé cuántas veces en distintos directos. Y, por supuesto, hablar de lo que viene siendo la edición. Pero antes de pasar a eso, una cosita también que tengo que reseñar es el tema de los títulos. Cada uno, como ya nos dijo el autor, cada uno de estos títulos pertenece a una frase célebre de Bertrand Russell, que es bastante importante aquí en el libro para entender, por así decirlo, el contexto. Que, por cierto, si estáis leyendo el libro, es un libro que hasta el, digámoslo así, que como que hasta el final no llegamos a entender del todo lo que quiere decir. Es decir, hasta el último punto. Hablando, hablando claro. Entonces, ¿por qué? O sea, Bertrand Russell tiene bastante, porque lo mencionan, pues más o menos, en el primer tercio del libro, mencionan, pues, precisamente eso, lo de la tetera de Russell, que le da título al libro. Y se hace mención, pues, bueno, a lo que él decía. Y, precisamente, eso es lo importante, ¿no? Para mantenerlo, para tenerlo en la mente desde el momento que, hasta el momento, perdón, que finalizamos el libro. De hecho, yo al principio, y tengo que reconocerlo, cuando la primera vez que yo leí el final, de hecho, al final tuve que releerlo no sé cuántas veces, porque era en plan de, no sé si me he enterado o no me he enterado. Básicamente eso, pero después sí. Es un libro que te deja, pues, eso, con la, un poco con la, con la cosa de, pero al final, al final me he enterado yo de lo que viene siendo esto, que se han encontrado o no. Bastante interesante, por cierto. Bueno, y como iba diciendo, pues, cada uno de esos títulos tiene, pues, una cita de, precisamente, de Bertrand Russell. A mí, la verdad es que es mi favorita, porque creo que es algo que debería regir un poco, cada vez cuando tenemos alguna ilusión y el ponerle empeño y empezar a, pues, a desarrollar o intentar llegar a ese sueño, a esa meta que queremos. Y la frase es la siguiente. Yo precisamente, bueno, ya lo dije en su día, en este caso lo que viene siendo la palabra amor, no tanto a nivel, bueno, que también a nivel sentimental, romántico y todo eso, pero también al cariño y al amor que se ponen, pues, en los nuevos proyectos, en las nuevas ilusiones, ¿no? Que siempre, pues, nos quedamos así pensando un poco como, lo hago, no lo hago, pues, venga, adelante, pongámosle mucho esfuerzo y mucha ilusión y con un poquito de suerte también, que muchas veces también se necesita un poco de suerte, lo llegaremos, se llegará a conseguir eso que buscamos. Y ya, por supuesto, hacer por último mención de lo que viene siendo la edición del libro. Ya lo he dicho, ya lo he comentado muchas veces, pero sinceramente me parece precioso. Por un lado tenemos la portada que, bueno, básicamente es Hipatia. Y lo sorprendente solamente de esta sobrecubierta es que tiene por aquí, que vemos que el fondo es completamente blanco, bueno, sí, blanco, y pero, sin embargo, lo que viene siendo esta solapa de aquí y la contra, bueno, y esta parte de la sobrecubierta, que precisamente viene en un color así más amarronado. Sí, también ya le quitamos lo que viene siendo la sobrecubierta, donde, bueno, nos hablan un poquito del autor, también por aquí y aquí, por alguno de los libros de la propia editorial, nos encontramos, con lo que viene siendo la portada del libro, que nos encontramos a Bertrand Russell, que ya lo comenté también en su día, que es una ilustración que a mí personalmente me gusta mucho. Y ya no solamente eso, es que por dentro también está muy cuidado el libro. Aquí vemos el logo de la editorial, de sello de Cornelia, que además, y nos ofrece, pues, es que además este libro nos ofrece como una gama de colores muy bonito, tanto en la portada, que es así más marroncita y negra, estas páginas que son más de color burdeo, y después, bueno, sí, el resto de páginas, pues, ese blanco, amarillento, que presenta prácticamente cualquier libro. Y la verdad es que lo que viene siendo el tema del grosor del papel y todo eso, se nota, ¿vale? Se nota el grosor del papel, el peso del libro, de hecho, para ser un libro de 240 páginas tiene un peso que se nota. Y lo bueno, bueno, conforme lo he ido leyendo y eso, tiene quizá un par de faltitas, de a lo mejor que falta alguna letra y algún punto final, y la verdad es que yo considero que, respecto a lo que viene siendo tema de edición, para mí es uno de los mejores libros que tengo yo ahora mismo aquí en mi habitación. Nada más. Dejar aquí la reseña, por supuesto, recomendado. Como he dicho antes, abajo en el desplegable el enlace a lo que viene siendo a la entrevista, abajo en los comentarios, me gustaría que me dijeseis si lo habéis leído. Por supuesto, más recomendaciones. Y a todos, pues, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y, como siempre, ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea que vayamos haciendo. Así que nada, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vamos viendo. Chao.